Quiero recordar que ellos convocaron a una marcha desde noviembre de 2022, en febrero del 2023 y ahora en febrero del 2024, con la hipocresía de que eran sociedad civil cuando sabíamos que eran en realidad una convocatoria de la derecha. Ahora, recuerdo que el 18 de febrero del 2024 el gran orador fue Lorenzo Córdoba, que era independiente, que era el árbitro que había actuado de manera imparcial dirigiendo la autoridad electoral y se envolvía en la bandera de la democracia. Pues ayer tuvieron un acto de sinceridad, se quitaron la máscara y resultó cierto lo que siempre dijimos, que no era sociedad civil organizada, en realidad era la derecha y ya están convocando el próximo 19 de mayo a la candidata del PRI, aunque la vistan de rosa, es la candidata del PRI y la candidata del PAN y el líder de la prendilla inmobiliaria en la Ciudad de México, el señor Santiago Tajada. Fuera máscaras, es una marcha del PRI, por lo tanto, le vamos a pedir a la autoridad electoral que le cargue como gasto de campaña esa marcha, porque quién le va a creer que es una marcha ciudadana. Entonces, a todos los ciudadanos que de manera honesta marcharon en los anteriores eventos, pues miren, los engañaron, los engañaron porque los líderes, los que convocan, pues están amafiados con la derecha y por lo tanto, por lo menos la marcha del 18 de febrero del 24 y del 26 de febrero del 2023, pues vamos a pedir que se declaren como actos anticipados de campaña, porque evidentemente era una orquestación dirigida para favorecer al PRI y al PAN.